Con la iniciativa de reforma constitucional sobre la consulta popular que implementó el presidente Andrés Manuel López Obrador, se encubre la trampa del cuarto año, aseguró la Coparmex, esto después de que la semana pasada la Cámara de Diputados aprobará una iniciativa de reforma que modifica los artículos 35, 36, 73, 81, 83, 99, 115 y 122 de la Constitución en materia de la consulta popular. En conferencia de prensa, Adrián López Sánchez, presidente de Coparmex en Cancún, señaló que de ponerse a consulta el cobro de impuestos, la certidumbre de los ingresos del Estado quedaría comprometida y con ella la posibilidad de que los gobiernos introduzcan el desarrollo económico de forma eficaz. Durante los tres primeros años de su gestión, si logra la aprobación del mecanismo de consulta popular y su desahogo a la mitad del periodo, o sea del tercer año, el Ejecutivo Federal quedaría empoderado para ordenar la consulta popular que en el tercer año le sirva para impulsar las decisiones de carácter hacendario como gasto, endeudamiento o que establezca aspectos torales de los impuestos. Tal cual está planteada la propuesta, contiende un hashtag trampa del cuarto año de gobierno, pues abre la puerta para decisiones de carácter técnico y de gran responsabilidad estratégica para el país, como quién y sobre qué bases se pagan los impuestos, sean decididos por la población abierta y manipulada. Los riesgos de la propuesta, la iniciativa de reforma constitucional en materia de consulta popular propone que éstas tengan un carácter vinculatorio. Añadió que la aprobación de una propuesta supondría que una consulta pudiera ser vinculante con el voto de un pequeño segmento de los electores, pues bastaría tan solo la participación de los votantes de tres entidades federativas, o si solo concurriera en los ciudadanos mexicanos que tienen entre los 20 y 29 años, es decir, con el 13% de los votantes apoyando una propuesta de gobierno, esta podría ser ley. Para dimensionar lo anterior, basta decir que con tan solo la participación de los votantes de tres entidades federativas, Ciudad de México, Estado de México y Veracruz, la consulta sería eficaz. Lo mismo pasaría si solo concurren los ciudadanos mexicanos que tienen entre 20 y 29 años. Dicho de otra manera, con el 13% de los votantes apoyando una propuesta de gobierno, esta podría ser ley. Con poco más de un décimo de la población con derecho a voto, las consultas podrían poner en riesgo asuntos críticos para la estabilidad de la nación, como lo son los ingresos tributarios, el establecimiento de impuestos, cuya decisión no debe dejarse a la sabiduría popular o humor social, sino determinarse por el análisis, evidencia, la ponderación de datos y la evaluación por funcionarios de alto perfil técnico calificado para ellos. Ustedes saben, nosotros tenemos una propuesta de un Consejo Fiscal Independiente que precisamente es eso. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Huitrón.